Y que pasquilos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esto es para darle cañita a Final Freddy's Security Breach con el DLC de Ruin Es un DLC que ha salido hace poquito tiempo, así que vamos a darle cañita y a ver qué tal Por lo que tengo entendido, no es que sea demasiado largo, así que vamos a ver qué tal Ya hemos visto imágenes también filtradas desde hace tiempito sobre este nuevo DLC en la página de Twitter, vaya en su Twitter oficial Pero vamos a ver qué nos trae este primer juego Ya haciendo las pruebitas, un poco de audio, de sonido, de rendimiento, he podido ver que vamos a jugar con lo que parece ser la amiga de Gregory La cual supuestamente Gregory como que mandó un mensaje para pedirle ayuda o algo por el estilo Ya se puede ver por ahí, el nombre de la chica no lo sé, no lo conozco de momento Pero bueno, ya se puede ver el Pixaplex, parece que ha sido abandonado para que lo han como cerrado completamente Todas las luces están apagadas, lo que tiene es periódico pegado en las ventanas como para que la gente no pueda asomarse a mirar ¿Estás ahí? Perdona a nuestro tal, volveremos pronto ¿Don't join? Hay como mensajes también, ¿no? En plan, por ahí La ambientación se nota completamente distinta, en plan Es cierto que se ve que es el Pixaplex Pero tiene otro rollo, otro estilo, ¿sabes? En plan, como más abandonado No lo entiendo Se agradece mucho los subtítulos en español, por cierto ¿Qué es eso? Quizás si me subo ahí podré verlo Mejor Aquí, a la carretilla Vamos con la carretilla, por ahí Adiós Igual puede haber algún mensajito curioso o algo por ahí Seguro, además Bueno, bueno, bueno Por aquí abajo estaba Blob, ¿no? En las profundidades, ¿sabes? Del Security Breach Que, por cierto, si no habéis visto la serie como tal De Final Fantasy Security Breach Os dejaré por aquí el enlace para que podáis ir a echarle un vistazo Está bastante guay, porque aparte también podréis encontrar Vídeos informativos de teoría Y demás cositas del estilo Y... No sé, de momento parece que tranquilo, ¿eh? Que... No sé si va a aparecer también El Sol y la Luna Moon and Zoom Por cierto, es un animatrónico Que, la verdad, me pareció muy espectacular No sé a vosotros, ¿eh? Pero Moon and Zoom Como malvado Me pareció muy guay, ¿eh? Tiene esa vena psicópata Eh... ¿Cómo se supone que me tengo que subir? Que en el Security Breach Requiere un objeto Nah, he cagado He cagado, ¿eh? Una linternita ahí ¿Para qué? ¿Para qué? Ojo, vale Vale Ya la pillamos Aquí se viene el primer sustito, tal vez ¿No? ¿No me va a saltar así en la cara? No Ok Me sirve Se supone que... Vale En la F no va En la I es como el inventario Coleccionable del mundo real Coleccionable de tal... Todo Ok Vale Pues nada, nos colgamos por aquí como en el primer... Bueno, como en el primer episodio de Security Breach Vaya ¿Esto qué coña es, tío? Es la estatua, tú La estatua que estaba, eh, tío De Glamrock Freddy, tío Que por cierto, Glamrock Freddy de mis preferidos, eh De mis modelos preferidos de Freddy, macho La verdad es que me ha encantado muchísimo No sé, a vosotros Decidme vosotros en comentarios Cuál ha sido de vuestro animatrónico favorito Pero la verdad es que el Security Breach me ha encantado Es de mis... FNAF favoritos En los modelos El mundo abierto La primera persona Que no sea el típico FNAF Que sea en 2D ahí... Para asustarlo, ¿no? Claro Es por eso que... Que le robo la linterna Porque estos cabrones son los que la tienen Vale, vale, vale No había caído What's your... Eh, mira tus pasos El rollo, cuida tus pasos, ¿sabes? Hostia Pensaba que ponía fucker a eso El rollo... Cabrón o algo, eh Se puede ver también Graffitis De Bunny Me ha cerrado la puerta ¡Gregory, aquí! ¡Gregory! ¡Gregory, carlón! No, nada Ayuda ¿Puedo oírme? ¡No, Gregory! ¡Ah, por igual que! Hostia De Roxy in the Wall ¿Gregory? ¡No estás, perro! Algo me ha agarrado Y no me suelta Tienes que encontrarme Estoy atrapado, eh El socavón que hay debajo Bajo la pista de carreras ¿Block, maybe? Estaba muy lejos Roxy y Welgy Carrera y todo esto Para escondernos Oye, que guapo, tío En plan Me recuerda ahí a... ¡A donde estamos! ¡Joder! Jugando, ¿sabes? ¡Susto, tío! ¡Vas! Tienes, tío Para esto sirven los ascensores ¿Sabes? No sé si va a estar Mal optimizado Como el Security Bridge Porque estoy viendo Que hace cositas, eh Hace... Y se queda así como pillado No sé si es como el Security Bridge Que está cargando mapa O qué Porque de resto Me va... Bien Be careful Si es por ti De los accidentes fatales Es por los humanos Están pollo todo Está también el tío este ¿Cómo se llamaba? El Helpy Cuidado Baja Altura Cuidado con la cabeza No pasa nada Soy enano Tengo curiosidad, tío En plan Los modelos No me he spoileado Porque siempre que he intentado No spoilearme, vaya De los juegos que no he jugado Series y demás Por el estilo Pero es cierto que tal vez He visto alguna foto Sea real o no No lo sé Me refiero con esto A que puede ser Que sean fanmates Y los modelos Tenían pita de estar muy bombas Sobre todo El de Glamrock ¿Otra vez en la basura, tío? ¡Oh, no! ¡Qué asco, tío! Glamrock Freddy ¡Qué asco, tío! Tantos pochos O sea, ahora mismo Estoy en la cocina ¿Escuché risas? Hostia, me estoy rayando, eh No sé si escuché risas De la calle O escuché risas aquí, eh ¿Chica? No, eh Chica era muy pesada No me toques No, no, eh ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! Pensamos con la puta chica De los cojones, tío Prende el fuego Está reventada, eh Está reventada Es casi más endosqueleto Que otra cosa, ya, eh Sabía yo que la puta chica Me iba a tocar huevos Estaba clarísimo, eh Vale, de momento El modelo de De Glamrock Chica No es que me haya encantado Pero, oye La Glamrock Chica original Ese modelo está muy guapo Partiendo de que le cogí Mucho asco al personaje Porque era tope Pesado ¿Qué pasa? ¿Qué está sonando? ¿Blo? ¡Holas! Tiene pinta un poquito Como que está todo hecho O mierda, eh Pero mierda en el sentido De que Que nada Que esto va a ser una F ¿Sabes? Que esto no va a volver a abrir Aunque en teoría Sí que iba a volver a abrir Pero parece que no No puedo quitar la silla, tío Estamos asilando Supongo que esto suministra algo Tú toca Tú toca cosas ¿Va? ¿Cómo? ¿Hola? Uy Recoger ¿Qué es esto? ¿Vas a caer las puertas? Una Fuzz Brunch Una Fuzz Brunch ¿Cómo la de mi padre? ¿Qué coño tu padre? Tu padre trabajaba aquí De mantenimiento Una Fuzz Brunch Vale, esto va a ser Para un minijuego aquí, ¿no? Típico Carga todos los conductos Del nivel correcto Apunta la Fuzz Brunch O sea, tengo que cargarlo Hasta que esté lo azul, ¿no? Hostia Vale Ya pillé cómo va En plan Es que soy un iluminado Yo voy aprendiendo Según voy toqueteando Casilleros ¿Puedo saltar? Bien Puedo saltar Puedo hacer truquitos Hostia Esto va a ser las escaleras Estas que eran Hasta el sótano Para la zona de empleados O sea, que está todo hecho Mierda, ¿eh? Y estamos entrando por otro lado Entonces Estoy un poco perdido Estoy intentando Ubicarme Pero está complicado Pero me suena que por aquí Estaban todos los pochos Este, pero ¿Ese no es uno de seguridad? Agarrando al de un de estos Hubo una pelea interna Aquí, ¿o qué? Otro lindo esqueleto aquí Vale Sí Por aquí nos atacaba El Mongromerigator Estoy oxidado con los nombres Me cubo este, ¿eh? Mongromerigator Otro Por cierto que me gusta mucho Animatrónico original Yo nunca había Me dan buenos recuerdos La voz, ¿eh? Rollo No sé, tío En plan Siento que este Five Nights at Freddy Ha sido como especial Para mí, ¿sabes? En el sentido de que Buah Me lo gocé Me lo gocé, la verdad Otro pocho, ¿eh? Aquí está el Scythe Vamos a abrir por aquí Este Five Nights at Freddy La verdad es que Me lo gocé Me lo gocé bien, ¿eh? Yo creo que ningún Five Nights at Freddy Me ha llegado Tanto como Vale, creo que no Que ningún Five Nights at Freddy Me ha llegado tanto Como Este Coño Oye, pero el Monglomeri Está reventado Como en el final De Bunny O sea Ok Por culpa del Monglomeri Nos caemos A las cañerías Que habían detrás nuestra Y ahora A ver a dónde vamos Vamos A darle cañita Hostia Eso tiene que dar Un pedazo de asco Ahora estoy oliendo A ojete Pero fuerte, ¿eh? A culo Básicamente Se ve mejor que busque La salida Antes de tal Vale Según lo que me habéis dicho Por Discord Está apretando un poco El rendimiento Parece que no ha mejorado mucho Estamos dentro Puede ser De Monty Golf Por la estructura Y parece que estamos Como metidos dentro Del cuerpo De un cocodrilo ¿No? En plan O eso parece Curioso Me habéis dicho Por Discord Que por cierto Si no me Si no estáis en el servidor Pues aconsejo Que metáis Para poder enteraros De novedades Y demás del canal Está por aquí El pavo Parece Y efectivamente Estamos en Monty Golf Que nada Que os lo dejaré Por abajo En la descripción Del vídeo Para que podáis Ir a echar un bitazo Y también En los comentarios Fijaos Que también os dejaré Por cierto Dos vídeos Que también os pueden Llamar la atención Esta es muy típica De Bani En serio ¿Por qué tengo que Pillar una máscara De Bani Pero pasó algo Se puso Y la máscara Esta Máscara de seguridad Equipar Máscara de seguridad ¿Me pone cosa? Una extraña máscara Que se le cayó A un Tecnico Bueno se le cayó No Me la dio R R Equipar Oh Rollo Predator ¿Cómo? ¿Qué está el pocho? Bani El visual aumentado De nodos neuronales Integrados Te da la bienvenida Que se enfada Que se enfada el tío Y todo Nuevo usuario detectado Agustando transporta Transpondedor Occipital Mantén la calma No te doleras Hostia Como se ve Hostia Que raro ¿No? Hostia No sé Es raro Es raro Pero no está mal Hola mundo real ¿Qué coño? ¿Qué haces aquí? Por eso el implante Transportador Te permite comunicarte Inalámbricamente conmigo Cuando te quitas la máscara Otro de los fascinantes Fascinantes Beneficios de los técnicos De clase V O 5 Obviamente tendrás que volver A ponerte la máscara Cuando quieras Hacer algo real Ah Por eso pone Como que en el mundo real Voy a estar cambiando De dimensiones ¿Qué guapo? Eh Suena como un pirato Rollo de jungle Una polla Una polla Una polla ¿Qué cojones? Hostia Nada flipando ¿Qué cojones? Tío Vale Ahí esto Este sí que va a estar Más complicado creo Voy a irlo recargando No sé yo Pero no me convence Mucho esto El de abajo parece que Tarda más Vale Cuando llega a la zona Segura Tarda más en bajar O sea que Ahí llega justito Vale Hostia Esto va a ser Una pedazo de pirata Que flipa La pregunta es ¿Esta máscara La tendría Bunny Realmente? O sea O Bunny Tendría una máscara Normal Supongo que sería Una de estas ¿No? Más espectacular Hola pocho Monty No estarás por aquí Bueno básicamente Cuando no se pueda avanzar más Tengo que usar la máscara Aunque estaría bien Ir variando Entre la máscara y no Por si acaso Me pierdo Me pierdo Algunos de los objetos Estos Típicos Se abren las puertas Y tú Pensaba que las puertas Tenías que quitarme A esta Hola Hostia Recoger Piñata de Bunny Oh De Bunny De Glamrock Bunny Hostia Estoy escuchando Un burro Estoy escuchando El rollo Me quito la máscara Y esto estaba Nada La puerta cerrada Y ya está ¿No? Ok Vale Que voy a estar Variando todo el rato Que guapo Tío Esto ¿No? Versión así Caricaturesco Creo que Sé de donde voy a salir Voy a salir A donde estaban Todos los animatrónicos ¿No? No No Todavía sigue un Montigolf ¿Qué supone que es esto? Es la estación de cámara Remota De un Fastnet técnico Por suerte ya está instalada En el suministro de energía Está activo Bien Esta caída Representan las cámaras De seguridad Activas en la zona Selecciona una cámara Para ver lo que vigila Ok Vale Esta soy yo Esta soy yo Montigolf 1 De menos que ahora viene un pocho Y lo veo venir a atacarme Eh Pulse el botón parpadeante Del intercomunicador Gregory ¿Estás ahí? Hostia Que oro Hostia No eh Mola El truquito Lo he Ingeniado Usando Muestras de tu Una que me estás Caqueando Los empleados veteranos Utilizan grabaciones Del intercomunicador Como esa para dirigir A los artistas animatrónicos A lugares específicos Para que firmen autógrafos Se hagan fotos y eso O sea que yo puedo hacer ruido Para que el Monty Vaya A los sitios ¿No? Y este es el mapa Oye que guapo ¿No? En plan Ya se parece un poquito más A una escena Vale ¿Y dónde? Espera También puedo cambiarlo Desde aquí El Monty ¿Dónde está ahora? Porque antes estaba aquí Pero se fue Y yo estoy aquí No sé No sé El Monty T-Golf Voy a ponerme la máscara Por si acaso Me pierdo algo Es que esto es rollo Esto es rollo porro ¿Eh? Rollo Grishtrack Y todo esto ¿No? Hola Si me pongo la máscara ¿Me podrá atacar El Monty? Hostia No puedo No me jodas ¿Eh? Que me suena Que habían varios finales Pero esto va a ser Algo de eso ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah vale Esto es para seleccionar Selecciono ¿Cómo? Oh Está la fuerza Un poquito de fuerza Mucha fuerza Vale Voy a darle así Potente Este pero se ve como Raro Se ve distinto Uy, al palado Vale, pero seguimos estando aquí, eh O sea, estoy jugando en el Monty Golf Al Golf, o sea, al Mini Golf Pero con esto así, pues, hecho Lo que no entiendo es ¿Por qué sigue eso por ahí si hay un Hoyo aquí? Me está vacilando Me está vacilando, tío Dale Par Puntuación, campo 2 Se podía seguir, eh No sé por qué Faster Blast Eh Supongo que lo Morado no es bueno, ¿no? Pero esperte, ¿a dónde tengo que ir? Mira Yo le mando un taponazo Y a ver qué pasa Hostia, tú Pues ni tan mal, eh La técnica del taponazo siempre funciona Tú le mandas el taponazo Y a ver qué pasa, ¿sabes? Campo 2, venga Ah, taparse el par A cuánto es Taponazo Hostia, espérate Uy, 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 uy No, no, no Aquí Oye, uy, 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 Vale, está ahí el hoyo Estoy viendo la banderola Tengo que darle fuertito ¡Oh! ¡Su genio colgado! El par es de dos Y está ahí al fondo O sea Un poquito más Así, 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 así Y están los muffins de esta tía Hostia, tú Ese muffin sí queda mal rollo Este me va a costar un poco más Este hoyo me va a costar un poquito más Ya me lo estoy viendo Me lo estoy viendo venir, la verdad Vale, así No lo quiero dar tampoco muy fuerte ¡Oh! ¡Vamos cachando! Otro de dos Pizza Vale, parece que estamos como En algo ambientado de esto de chica ¡Nah! Un poco he hecho, cabrón Bueno, tampoco está tan mal No, sí, sí que está mal Sí que está mal Porque aquí Voy a tener que gastar otro golpe más Y ya no me lo voy a hacer Todo bajo par Tengo enterado Que hay varios tipos de finales Entonces no sé si Haciendo todo esto bajo par Sea uno de los finales O como sea O como sea el rollo Uy Oye que la meto casi Espérate Que me la marco A ver Creo que No Tengo que darle un poquito más Tengo que darle un poquito más Allí Ahora va Ahora vamos Más o menos No, tío Tío ¿Así? Va igual, eh Va igual Su puta madre Ahora va buena, eh Ahora va bien ¿Ok? Igual era más fácil hacerlo normal Y ya está, eh No sé qué tal sea eso Pero bueno Eh Ni tan mal Yo creo que al final A ver He hecho muchos buenos Entonces yo creo que Por tener uno con dos golpes más Tampoco pasa nada, ¿no? Ojito, eh Que el pares a tres Y ya estoy aquí Pa Pa Apañado Me falta uno Total 26 La puedo liar yo creo, eh La puedo liar cosas bien, eh Y este yo creo que está ambientado En el de Sí Definitivamente Sunan Moon ¡Pum! Por aquí Uff Se me lía, eh Si me caigo se me lía ¡Uy! Al palo Su puta madre Sabía que tenía que meterlo Por el tubo ese Pero tenía mis dudas, eh Porque si lo meto Eso parece que no lleva a ningún lado Pobrecho, eh Espérate Espérate Porque estoy un poquito doblado Ahí Fin Vale Por lo que me habéis dicho También este Este DLC de Ruin Va a explicar muchas cositas Sobre La historia De Final Fantasy Security Breach Y va a aclarar muchas cositas Eso me habéis comentado No sé muy bien a qué os referís Pero lo vamos a ver Es posible ver las señales inalámbricas En la red Bunny Pero si te mando un Whatsapp ¿Puedo espiarte el Whatsapp? Ojita Y ya está Bueno Bueno, ha estado bien Ah, claro Es que los gráficos son más poechos Porque, claro Es la máquina, ¿sabes? En plan Tiene sentido Creo que está Monty aquí Lo que dice enano El cabrón Río Me cuesta verlo Hola ¿Puedo quitarme la máscara? No lo veo, tío Pero claro Tampoco tengo el No tengo la máquina O sea, no sé dónde está Ahora mismo Sé que anda ¿Qué coño? What the fuck? Básicamente lo básico Para que tengas que ir variando Entre lo que es real Y lo que no Que me voy a dejar cosas, ¿eh? Me lo estoy viendo venir Que me voy a dejar cosas Por ahí perdido Es el rojo Eso me mola, ¿eh? Y así lo puedo ver más claro Monty ¿Qué pasa con la cámara? Con la esta Que está fallando Ah, que no me lo puedo quitar Ahora sí Voy a quitarme esto A ver qué está pasando Bueno Una puerta Con corriente Y puedo ver Que es La corriente viene De por aquí La corriente viene De por aquí atrás Pero no puedo subir ahora Hola Monty No me hagas cosas sucias El tío está por aquí Por huevos Además Me decías que me lo huelo Cabrón Espérate Tengo ganas de ver Cómo se ve esto normalmente O sea, no se ve directamente O sea, no se ve Qué raro Me luché pesadilla Qué cabrón Solo me he encontrado objetos En el mundo este No dejes de buscarme Necesito tu ayuda Va a ser una trampa Va a ser una trampa Se pueden hacer Desactívalo todo Quiere que libere a alguien Me está haciendo una trampa Por huevos No hay seguridad Encuentra los detectivos A los todos No puedo salir hasta que lo haga Vas a ver que Me están copiando Le están copiando la voz Como a mí ¿Qué narices es eso? Es Bunny Haciendo cosas sucias No lo escuche La puerta está electrificada Por algo así Comprueba En el modo bloqueo de emergencia Comprueba En el mundo de RA Para buscar nodos de seguridad activos Desactiva esos nodos del demonio Y se abrirá la puerta Nodos del demonio ¿Se escuchan? Se escuchan como niños Con la máscara, tío Un poco extraño, ¿eh? Ay, por aquí sí puedo pasar Ok Hello Voy a ponerme la máscara Que no me fío No me fío Un pelo, vale ¿Ves? Por aquí sí se... Está todo reventado, loco Pero está todo reventado Pero reventado A base de bien, ¿eh? Se me hace tan raro Que no haya Nada para pillar De momento En el mundo real Ojita Desactiva Los nodos Y aquí se ve como pixelado Pero no hay nada Tío, hostia Tuve una ida de olla, ¿eh? Desactiva antes Los nodos, hijo ¿Cómo que, hijo? ¿Cómo que, hijo? A tu linterna Tengo que encontrar Primero otro Oye, oye, oye Pero que yo quiero pillar eso, ¿eh? Quiero pillar eso, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Máscara de tragedia De sol Hostia, pero la máscara Estaba rara, ¿eh? Esto es por usarlo Usar Nodo Vulnerado Conecta O sea, what the fuck Coño, acabo de tocar un barril No sé Conecta los hologramas que coinciden Ten cuidado de no cruzar las líneas Y tengo que tocar esto Supongo, ¿no? O sea Tengo que conectar Uno con uno Y otro con otro Ahora entiendo ¿Qué está haciendo el tío Esto con la mano? Eso es peligroso, animal Ve, y aquí está Belato O sea, what the fuck O sea Vaya fumada de porro ¿Eh? Fumada de porro Pero bien Hola Voy a ponerme a esto Que no me fío Tengo que seguir viniendo ¿No? No, no Pero por aquí ya no hay nada más No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Pues que es todo De ir cambiando Te pierdes cosas aquí 100%, ¿eh? Porque aquí, por ejemplo En un mundo Si no lo ves Te lo pierdes, ¿sabes? Aunque vayas variando Tienes que estar cambiando Todo el puto rato Si no quieres perderte nada Un poco complicado Bueno, de momento Vamos a tirar con el mundo Este De droga Vamos variando Es que es como si fuera Un videojuego, ¿sabes? Rollo que nos metemos Dentro de un juego Aquí está otro Aquí hay otro nodo Detecto Una entidad Anómala En la red Bunny Por favor, pide A esta entidad Que abandone la zona Inmediatamente Me está fascinando Si eso no funciona Será mejor salirte RA y ponerte en contacto Con la línea de asistencia 24 horas Glitch track Desactivate los nodos Hijo Glitch track Mando una señal de socorro Está reaccionando Hostia, tío Vale Me he quitado la máscara No entiendo Solo hay una de estas Vale En el mundo normal No me puedo hacer nada Creo Hostia, tío ¿Qué coño es eso, tío? Es un virus O algo Aquí hay uno Lo que pasa es que Casi no lo veo O sea, no sé dónde está Debería estar por ahí, ¿no? Río No se ha movido Bueno, hay uno que sigue Lo tengo ya Me falta otro Una poeta Vale, vale, vale Ahí está Me quito la máscara Y listo Me quito la máscara Y no pasa nada Va a ser este barril Capaz, ¿eh? Por aquí Me lo mando Me la marco Me la marco Me la marco Me la marco Y me lo tiro Estaba aquí al lado Estaba aquí al lado Tres Tres No Más nodos pochos, tío ¿Vale? Es que los nudos pueden ser Cualquier cosa ¿Y esto qué coño es? Una estantería Un palo de golf Me voy a quitar esto Que no me fío No porque lo haya visto Sino por el sonido Es un palo de golf Venga, ya Hay otro No me jodas Hostia, vos sí Ay, que está aquí Coño Hostia, el tío Hay ruido Hola Hola Chavalín Hostia, prepárate Está complicado, ¿eh? ¿Y dónde está el otro? Aquí Lo tengo Tengo y le doy aquí Siempre es el que me quito La máscara y me la pongo Tengo como unos segundos A ver De libertad De freedom Estoy por quitármela No me fío un pelo ¿Me la he quitado yo O se la he quitado solo? No, me la he quitado yo Sin querer ¿Qué es el primer? ¿Cómo es el nombre De esta chica? No me acuerdo, ¿eh? Eduard Eduard o Stuart La puerta está abierta 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 prolongados de los programas antivirus pudieran o sea que la máscara me va a hacer cosas chungas o sea básicamente estoy jodido si la uso estoy jodido, si no la uso estoy jodido pues bien pero mira lo veo con la linterna vete pocho mira de travieso sigue ahí no lo sé me la quito me la quito de momento estoy más seguro con la máscara aquí creo es como una especie de bunny tío pero bunny en forma masculina hay objetos por aquí se ve animatrónico con la ropa rollo hologramas de momento por aquí no hay nada lo puedo poner a dormir hostia lo de cargar la linterna es verdad tío se me había olvidado pero de momento esta linterna parece que no tiene esa linterna tiene la pila de la buena por aquí por aquí todo bien ahí viene empezamos con los ruiditos para variar hostia que el mundo este flipa en verdad hay alguien por ahí no sabemos quién es pero es preferible no saberlo diría holas no 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 ok hostia no sé cómo cojones lo he logrado pero mire me sirve oye fuera coña me estoy rayando hay alguien fuera riéndose o esto es aquí estoy escuchando una tía riéndose así todo el rato vale es fuera es fuera que mal rollo que mal rollo madre tengo uñas pintadas de verde rollo niña chica y aquí ha quedado y ahora usamos esto todo está relacionado con la máscara de conejo vale esto este es así facilito vale vale he visto cosas creo que está por aquí quítalo 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 nunca dejes de sonreír si claro eso se lo dices al otro que me viene persiguiendo ¿sabes? bueno no hay hostia hostia tú que coño que te ha pasado en el pelo que coño hostia montita mal rollo en verdad lo único que tiene bien son los pelos si me acerco a la nota coño vale pues si tenía que probarlo que rata ahí está el monte es que es mejor no acercarse ya 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 lo hemos observado que me parece tan raro que no haya un jajito para pillar parece muy sospelloso a la maquinita que yo conduzco po 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 por aquí hay un nodo eh vale está lejos todavía ahí está ¿qué pasa primo? ¿todo bien? ¿todo chido? voy a quitarme la máscara que te veo cachondo viniendo para aquí tengo uno de seguridad vulnerado ya tengo que vulnerar cuatro más creo porque está habiendo cuatro cables el monoclomeri va a salir de ahí al final eh ¿what? el mapa ya empieza a hacerse cada vez más grande pero ¿qué coño? se antes viene por aquí ahhh ¿es esto? no ¿what? o sea esto puede ser cualquier cosa o qué los nodos me pone nervioso el sonido del tío rollo es como una extra depresión que te ponen el nodo está aquí y supuestamente será para abrir la puerta yo tampoco soy un iluminado ¿sabes? pero que esto me acaba de tocar antes está repetido hostia ok ok no jodas no puedo seguir para allí me está vacilando ¿no? pero si había cosas había cosas que hacer ahí ¿what? ¿what? hostia me está bubeando la mente caeón sin salida no ahí hay cosas no desespere caeón sin salida detecto una señal rara contra la máscara y compro la de nuevo pone algo ¿eh? baneado moon drop y zoom drop rollo baneado rollo de los tiranos anomalía detectada cuarentena ¿cómo? ¿cómo? no way I walked through a big screen and now I'm in super start day cara no way this is real that screen was there before I looked at the camera ¿qué cojones tío? vaya puta droga tú estás dentro de la normal una polla esta esta una polla estoy en la guardería sigue teniendo problemas con el rendimiento del juego ¿eh? que cuando carga se y se peta ¿cómo se? no le digas dónde está pasarela pista de carrera voy para allá primo a salvarte otra máquina vale pero esto no se puede jugar habrá un final jugando ¿eh? uuuh sospechos hay muchos de espeleto por aquí ¿eh? ya está ah ya la causa la casa del oso se parece mucho al TJR este ¿no? el modelo este de Freddy del juego este no sé las ambientaciones me molan en plan son ojos no creo hasta el sundrop y mundrop aquí baneado los cojones no se puede yo creo que esta parte de mundrop y sundrop pues si que está eh confirmado la parte esta era de las más complicadas en el security bridge eh mu portate bien eh perra bueno eh a tres partes por es verdad que a este tío no le molaba la luz chúpate esa perra voy por aquí bueno no tengo problema entonces ¿no? tengo la linterna y le hago pa pa hostia esto es un poquito creepy con los ojos negros ahí llorando tinta como el bendy vamos por aquí ah pero la máscara ya me la ya me deja ponerla hostia tipo coño no estoy atrapado en 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 quieres que te reinicie está está pocho está cambiando todo el rato encende los generadores ah que vuela las luces brillantes lo desorientan ahí hay un objeto encende los generadores y tal vez pueda reiniciar su sistema están activos usar el botón de fase que otra vez ola su puta madre la madre con los putos generadores otra vez usar oh veo cosas eh ok en el 2 cámaro aquí anomalía detectada hostia porque me está viniendo el otro el parguelón ah que sigue aquí y se estaba haciendo el TP aquí al lado voy a dejar alejarme un poco por si acaso que vuelve pongo la máscara y lo tengo ahí ya vale 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 está bien anomalía detectada pum pum se me quita esto anomalía ok ok y ahora la otra tirate la máscara por este me puedo esconder aquí a lo rata no no puedo espérate eso está cerrado o sea lo tengo espérate no ese ya está arreglado hostia me está bugeando la mente me está bugeando la mente ya salió del parguelón lo que no se ha pasado no me ha jugado ni comida hostia está cantando no tío me da penita en verdad unos ojos al tono este mira la pintura se ha dado no me da penita en verdad está pocho está malito no puedo quitarme la máscara aquí se acabaron los colores soleados un dibujo un dibujo de Bunny ¿a dónde estamos yendo? no tengo ni puta idea hola hostia que ya he visto como dos o tres objetos perfecto ya me la puedo quitar perfecto y puedo seguir que antes no podía seguir ting míralo duérmete basta de sol o sea Moon está intentando como tener siempre el control ¿no? no quiere que Zoom haga cosas ok a encontrar más generadores escucha turn on the light me suena que había un generador por aquí yo que esto me lo hacía ya rollo de speedrun rollo me lo mandaba me lo invito aquí bala hay que encontrar otro aquí hay algo aquí hay algo míralo aquí escondido el ratón míralo mira nunca dejes de sonreír coño pero tío no no me estás poniendo nervioso que aparezcas lejos vale pero no me aparezcas delante cabrón tú es rata ¿eh? me da igual yo lo regalo pero yo vale anomalía no pero esto es el sol tengo que encontrar el otro esta ahí y ahora el sol que está en la 2 uy Dios que está detrás mío qué rata tío qué rata fantasma informático qué ah no eh tiene mal rollo los niños el tío este me persigue pero no puede no pasa por aquí qué tío que sacabrón oh veo sol de oro pero tío todos los objetos son de sol quiero luna también ¿cómo coño llego hasta ayer me da pena en verdad haber perdido eso pero no sé cómo conseguirlo tampoco vale vamos a subir por aquí después por aquí era por aquí que por el otro lado ya fuimos por aquí por aquí esto es un pedazo de laberinto que eh es que esto es una movida que flipas ¿eh? esto es una movida que flipas estoy atravesando paredes de todo toma luz el tío no se mueve está ahí rollo pillado rollo no quiero más y yo mandándole ahí con los generadores me representa oh aquí esto tiene pinta de a ver cosas mira mira está atrapado ve ve y por aquí es por donde entraba está atrapado ve 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 o sea me estoy volviendo o chalao o porro una tele por la tele se pasa ¿no? las ambientaciones están muy guapas lo que estos niveles te pone nervioso y eso que no te está persiguiendo el otro si te estuviera persiguiendo Sun and Moon y después el otro desgraciado ya entonces si que flipas tiene que haber alguna forma de poder llegar a ese regalo por aquí por aquí ah que está el tío aquí pero se supone que si me acerco pasan cosas ¿no? que yo me acerque no puede ser bueno tío aunque tenía no te pongas nervioso tranquilo no te va a doler te va a pinchar el culo nada más hostia hostia el ojo ese el ojo chungo ¿eh? estamos hulando eso se ve de crío eclipses sol gracias tío pobre sol en verdad no sé tío me cae bien está chalao como está muy chalao dejámoslo así pero me cae pero se ve buena onda ¿sabes? malito pero buena onda aquí ya estamos igual que en el juego me emazona o sea que o sea que a ver a ver que que pasa eh ¿qué pasa? está el tío por detrás de él si y tanto que sí y tanto que sí hostia oye se mueve rápido se va moviendo bastante rápido ¿qué pasa pocho? no 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 empecemos con esto tío hostia puta madre o sea si yo me pongo la máscara como que pasan de mí ¿sabes? pero me viene a perseguir el otro tonto esto se va a volver una liada una liada de pochos persiguiendo bueno bueno lo desactivo no sé para qué me quito la máscara y me pongo así en la esquina que nadie me vea hola me sirve me sirve máscara de comedia me está vacilando ¿no? ¿cuántas cosas tengo ya de ese tío? ¿dónde carajo está el tío? no está directo tú eres muy travies o sea lo que tengo que activar es esto o sea me estoy perdiendo a veces ahora le tengo que dar el primero y en teoría me tiene que dar tiempo sí de hecho sí soy un genio colgado y ahora sí que puedo hacer esto en el otro mundo ok soy un puto genio un genio vale teniendo este hecho es que esto no me mola nada mira tengo que activar esto ya ya esto no me mola nada esta parte me ponía muy nervioso con los endosqueletos activa esa mierda y vámonos vámonos de aquí vámonos de aquí quiero ir a un sitio donde no hayan endosqueletos y los hay a porrones está lejos pero aún así voy a asegurar me quito la máscara así así allí mirando a estos tíos dejo así un poquito de tiempo a que el tío se pire con la máscara y ya está hostia se pira una polla se pira una polla se pira que está viniendo el cabrón pírate ya si vale esto el camino hostia vale aquí se me va a complicar ok lo hago así apañado quita 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 como viene el cabrón rollo jejeje no me mola nada esto no van esto no van porque ya lo he hecho una polla si que van si que van si que van si que van voy a ir hacia arriba voy pero what porque se quita la cabra porque se quita la máscara solo tío no tiene puto sentido como tengo que volver a hacerlo todo me voy a caer en su la mano esto lo vamos a saber rápido si lo tengo que hacer todo o no lo tengo su puta pues nada directamente ya voy a subir sabes en plan que no me deja subir o sea me está diciendo que me maté automático que me maté y no sirvió para nada que gracioso ¿no? o sea aquí estoy viendo las intenciones pero cojones si detrás mío no hay ninguno que se activase otra vez ¿este? te he repetido ¿este? ataba por culo pago guárdale ok hola pocho eh lleva mi máscara me pasa el pocho a esto se pone así de lado vale pero necesito ponerme la máscara ah estos son los dibujos bueno el teatro porque el teatro tiene hasta la silla en realidad coño se te va mal el rollo es como un stalker se pone ahí re no te estoy bien hola eh tu eres buena onda eh pero no puedo hacer hostia pensaba que era algo rojo moviéndose pero no es la tira esa de de ledo o lo que sea pensaba que pensaba que haciendo eso podía subir al piso de arriba pero no no pasé no vamos a ver vale primero es el sol no 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 sol anomalía sol la luna cámara 2 listo quizás lo tenía encima o era en cosas mías he hecho eso eso está claro pero que acabo de hacer ahora que cojones hostia hay un pedazo de endosqueleto saliendo de aquí aruñando esto tío que guapo no no me puedo subir no tengo que subir hasta ahí me sirve ya está empezado ah que se que la forma de subir era por aquí vamos para adelante vamos estoy atrapada mentira mentira me quito la máscara y apañado todo está en tu cabeza quítate la máscara y echa un vistazo soy un genio colgado pero tampoco te creas que estoy mucho mejor ahora no te creas que estoy mucho mejor ahora que será esa cosa tío pero se caiga eso te pasa por hablar monte montigolfo otra vez no puede ser hostia vale ya cargó el mapa y ya no va laggeado y reventándose imposible la red bunny no está disponible en estos momentos algo parece estar interfiriendo con la señal que es bastante inusual nada es el video pollo ese hostia miren los pelos del monte monte un humano no sé que este que es como una historia nada que el monte estaba ahí de chill vio a la peña aquí a la super estrella el bunny el bunny glam rock bunny hostias glam rock bunny le dejó a la guitarra y entonces empezó con la banda se cortó el pelo rollo roxing wolf le cortó el pelo ah no mentira lo peinó que es otra cosa y se quedó como montglomerigator uno más de los glam rock pero bunny aparece como dejándole la guitarra pero no aparece entero solo le aparecía un brazo un poco raro hostia pero ya sabemos el modelo entonces de glam rock bunny tío que guapo que guapo tío de hecho tengo una teoría de glam rock bunny que pudo haber pasado con él que os la dejaré por ahí también para que veáis el modelo que es un fanmade hecho en security bridge la pista termina tengo que salir de esa cosa no se para mismo escenario donde matamos a montglomerigator bueno matamos lo rompimos un poquito ok estamos recorriendo prácticamente todo el pixaplexa estoy viendo un regalo de momento hay un nodo de estos de aquí que hay que activar cuatro hostia que pesado Gregory dame paz cojones un momento según el plano las góndolas de la sala de mantenimiento vale si o sea es lo del nodo me lo están trolleando lo que tú te digas vale de momento no se puede hacer nada con esto solo se ve el nodo eh ponemos máscara hombre si me pongo la máscara si que puedo hacer cosas ver el nodo y veo eso de Monty ok tengo que ponerme en el modo normal y aquí ya se acaba y ahí hay otra cosa hostia me flipa lo de cambiar esto lo de cambiar así los mundos está guapo en verdad le doy aquí ahora ok y le doy aquí soy electricista le conozco de cosas vale espera esto lo he activado pero ahora puedo pasar no y para que sirve esto y aquí tampoco puedo hacer nada no entiendo bien no entiendo bien porque he hecho eso si no puedo hacer nada increíble soy un puto malo y me caigo otra vez por donde coño me estoy cayendo cabrón si el camino lo recorrí no me caí esta vez el segundo o conducto o era distinto ahora con cuidado ajá se abre esto o estaba así ya no sé un poco extraño me resbalo por hostia no veo aquí están los nodos que en teoría esto me dice que está por aquí hostia pero claro para llegar ahí sonrisas eso de Monty lo estoy viendo si con la máscara nada más vale voy a salir por el otro lado ok pero esto funciona las pistolas no funcionan y me activan cosas es guapo ¿no? vale yo pongo un poco cuidado me resbalo ¿qué pasa primo? que me caigo ¿por qué? al tío le da igual porque no tiene pierna ¿no? ¿por aquí? por hostias ¿en serio? ¡eh! pues no no salta y aquí ya tengo dos caminos el suelo resbala vale ¿estaba ya está? no hostias que no veas en verdad vale por aquí está el regalo este lo pillamos piñata increíble que todo es de sol vaya y ahora ¿cómo sube? ah salta en aquel tú está empeñado ¿eh? rollo sálvame sálvame pero que yo sé que no eres tú están vacilando yo lo sé hostias que hay un pasillo aquí ¿se yo me quito la máscara? no hostias esto es una movida ¿eh? es que cambia todo el escenario que hay una de estas pero tengo que usar algo para activarla ok hostia pero esta es buenísima como esta puedo disparar varias tranquilo bro chill vale si voy a la rampa que tengo justo al lado me caigo porque tiene resbalina de esa chunga y no voy a llegar ni de coña al otro lado me pongo esto eh mira pero por aquí si puedo pasar usando la máscara si puedo cuidado 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 uy dios vale tengo un nódulo ok vamos uff uy 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 te resbala la cosa mala esa música he activado tres cosas vamos a ver que es hostia cuesta controlar en plan el manejo cuidado cuesta mucho controlarlo pues te resbala y entonces vas de un lado para otro rollo resbalándote tal cual y para hacer los saltos y todo es mejor no correr cuando tengo esa basura y esta puerta aquí que cojones con tus propios pies idiotas si no puedes más porque no te tomas un descanso creo que no puedo creo que está complicado nada que está me acabo de perder rollo no sé dónde carajo estoy vete tú a saber por aquí tengo una pérdida muy buena en verdad ahí hay otra caja no no relájate primo ese tío está muy nervioso por aquí se puede continuar pero esto tiene una pinta peligrosa que flipa ya está ya me va a dejar el señor o qué sí creo que le di toma bien las bolas son como luminosas toma vale quito máscara intento pasar por aquí ok la buena es utilizar la madera que está en el suelo pero ¿y la maderita dónde está apoyada la máquina esa? calidad dime que es por ahí cerca son muchas cosas y solo tengo un nodo no 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 otra puerta de estas pochas no pero no sé dónde me va a llevar ¿a dónde coño yo estoy yendo? vale me siento ¿qué pasa? ¿por qué no puedo quitarme la? hasta que desentimelo hostia no ¿por qué voy a un túnel? a ver me sirve me sirve no sé qué coño estoy haciendo pero me sirve esta zona es segura ahora con mi ayuda he actualizado a Helpy con un inhibidor de señales esa coneja chunga ya no te molestará más coneja tenía pinta de conejo o sea que esa es Bunny la Bunny la Bunny la Bunny la Bunny la Bunny un nodo a ver en teoría si podría llegar saltando yo creo pero no me fío usar no me puedo ver con la máscara de ti bueno se me ve que tengo ahí la máscara puesta pero no voy a intentarlo wey así que llegas bien peluche de Glam chica me sirve yay o sea que esto que cojones no he hecho nada especial porque ha sido atravesar el túnel de tal cual que guapo tío el Monty ahí abajo voy a matar y aquí no se ve para esto tienen que ser los cables lo que no entiendo lo que no entiendo para qué mirar las cámaras en busca de Monty vale vale si me tiro por aquí muero es que tengo curiosidad por la puerta ahí puedo pasar yo creo que si estoy encima de una de las plataformas de estas chungas y me quito la máscara me caigo al cambiar de dimensión ¿cómo? hostia esto es porro por aquí vengo y desactivamos esto otra más vale este lo voy a pasar por aquí no espérate espérate este lo voy a pasar por aquí ok este lo voy a pasar por aquí encima y este lo paso por el medio está chulo en verdad lo de ir cambiando tal igual no me termina de convencer tanto no sé por qué pero me parece me parece igual no tan original porque sí que es cierto que ya he jugado juegos del estilo pero me parece original para un FNAF tal vez porque no me esperaba el juego así vale no momento nada igual ya sí puedo pasar por aquí si o no no estoy ¿para qué sirve esto tío? ah vale o sea empecé por el final eso era para activar esto y ahora poder seguir por el otro camino o sea que realmente lo que pasa es que me faltó leer bien el primer mensaje de Monty pero ahí te explico un poquito la historia de Monty ¿sabes? lo que no se sabe es por qué se quedó Monty en vez de Glamrock Bonnie F3 F3 N8 te estás acercando ¿cómo lo sabes? ¿cómo lo haces? te lo explicaré todo cuando llegues otra vez está aquí tengo que estar casi ok mi novio me pide ayudar tengo que ir a ayudar por aquí no hay cosa ¿no? así de casualidad ¿no? pues tengo que subir ahora por aquí ¿esto? jejeje la típica ¿eh? ratas peluche de Foxy que guapo ¿qué coño? ¿what the fuck? se ha quedado pillado tal cual ¿eh? y yo no he hecho nada me voy a quitar la máscara que no me refiero ¿qué cojones? o vale pues vale y ahora estoy en la cocina ¿chica va a venir ahora o qué? ¿esto qué es? ¿está en la cocina? ¿está en el basurero? ¿es una cocina hecha de una mierda? ¿cuál de todos? ay su puta madre me mordí la lengua cabrón a recoger glambony uy no espérate papá no quiso decirme por qué había sustituido a bonny te dan pista de caramelo de zanahoria caramelo de sol este juego antiguo del visor la atracción de los troncos era súper divertida solía divertir muchísimo en la guardería no parece muy real peluche de glam chica qué drama qué curioso exactamente es igual al otro o sea todo es un misterio en torno al glambony tío ojalá lo expliquen ojalá expliquen un poco qué pasa con el puto glambony tío me da curiosidad ¿puedo traspasar? no me da mucha curiosidad el pi para arriba voy para allí primo se escucha la voz de de la bar esta me la sé ok buh pero es que cambia todo de un modo a otro cambia todo caro se me lia ahí ahí casi se me lia vale ahora tengo el horno este encendido o lo que sea esto esto es una idea de olla esto es una idea de olla esto es porro básicamente ¿qué pasa? se peta por otra vez ¿qué pasa? está cargando mapa ¿otra máquina? vale esto sabemos cómo va no hay mucha complicación tengo mucha curiosidad sobre lo de glambrock bunny por lo que me habéis dicho si en este juego explican un poco más de historia tendría sentido que explicasen un poco lo de glambrock bunny pero claro no lo sé porque no me habéis hecho spoiler lo cual le agradezco entonces tengo curiosidad por eso 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 que se la lleven lejos me parece genial a tomar por culo ahí re bien le fue pedazo de guarra o sea que lo que te vamos de activar son las cintas transportadoras no no espérate si yo tengo que ir en la cinta transportadora eso quiere decir que voy a encontrarme con la chica no lo que espérate esto no lo he activado y se supone que tengo que activarlo también desde que hace unos unos pocos ya el resto es como aburrido se podría decir no aburrido pero si repetitivo sería la palabra pero al final es lo mismo cambia un poquito los conductos pero creo que me falta algo creo que me falta algún conducto yo por aquí tengo que venir o por aquí fui por donde vine no por aquí vine entonces me falta algún conducto o subirme a algún lado como puede ser que esto no lo haya visto antes si lo tenía aquí al lado es que no está todo iluminado ¿sabes? por eso creo eso pero ¿qué coño tengo que hacer ahora? por aquí ok pues igual nos encontraremos ahora con chicas lo cual no me hace mucha gracia sinceramente los muffins tío decírmelo en comentarios pero creo que los muffins estos no tienen nombre como tal el pocho ¿qué está haciendo? ay 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 me han expulsado de la red dijerte que desecho de esa conejita ¿qué ha pasado? se ha sorteado el inhibidor de señales ya ha activado el suyo no tiene inhibidor de RA no podrás acceder a la red bunny hasta que lo desactive o sea nada que ahora soy hacker también ¿no? estamos jugando a snaf hacker hacker mode vale y si pero lo que tenía ahí era como una especie de nodo o algo vale la máscara no me la puedo poner en teoría hay algo aquí lo estoy viendo con la linterna no sé si será el tío posiblemente ahí va ahí va la traviesa hemos visto a todos what the fuck un robot muffin que era el que cocina o qué hemos visto a todos menos a Roxane Wolf la cual ya tiene que estar un poquito en la mierda porque ya al final del security bridge normal ya estaba un poquito poche bueno quédate ahí quédate ahí me está siguiendo con la mirada como en popas y el que falta también es glam rock eh glam rock Freddy no sé por qué iba a decir glam rock boxy no funcionará tengo que darle el inhibidor si ya lo sé que es esto ha sido para batería como que no dale dale pongo huevo que hace traviesa una puta chica trolleando todo el rato eh pero te puedo mandar sonidos si donde estoy yo vale nada voy a mandarla para aquí que vaya hacia donde la ha sido ¿sabes? hostia tío me está vacilando ¿no? coño pero qué tío pues se está para tomar por culo me está vacilando eh me siento estafado muffin de oro esto me suena claro que me suena está en la cocina si, si, si por aquí se podía venir en el security bridge yo estuve por aquí de hecho había algo por aquí que pillar ¿qué es eso? cupcake soda es como una sopa de un cupcake algo extraño curioso eso esto seguro que puedo volver a usar la máscara ¿el cupcake no da como más mal rollo? bueno pues se le resaltan los ojos y tiene la vista encendida ajá ajá travieso pero espérate que tengo el regalo eh que los regalos me interesan que me cuentan mi historia una polla almuerzo de chica por nada pues paso por aquí tío que coño que tiene un coco pulgando tiene un coco pulgando de los calzones o que viruleta esto no se para que será pero ya lo voy activando me pongo la máscara pero no se de nada tío es un puto coco tío tiene un puto coco colgando que cojones tío puedo venir esto solo tiene un camino ¿sabes? sí que tiene que aparecer ser de por aquí abren la puerta esa ¿eh? ¿hola? emocionar desactiva pillo esto máscara de foxy ¿qué pone la máscara de foxy? ¿equipo o no? no eso máscara de foxy bien esto va a ser una movida ah que esto es otro pero tú que está el pocho este de gracioso encima es que el problema es ahora aquí yo tengo que pillar esto aquí y tengo que pillar eso ahí pero una vez baje me va a venir chica uy 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 ¿la que tú? ¿pero cómo coño viene chica tío? o sea ¿de dónde viene? ¿qué hay que salir corriendo? ahora hemos ido a chica papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Qué cojones? Me está apretando la cabeza, literal O sea ¿Por qué ahora no viene? No, pero este Este sigue de... Sí que está pesado, ¿eh? Pero mira, prefiero este Que me quito la máscara ahí ¿Sabes qué chica? Igual es este, ¿sabes? Que si me mira mucho O me manda un animadrón igual No sé Tiene que haber algún sentido Pero ahora mismo no se lo encuentro Ah, espérate Este lo tenía Esto es así Esto es así Y esto es así Listo Easy, bro Quítate la máscara, coño No, no me la puedo quitar A ver, no me la puedo quitar Y me manda como un personaje ¿Sabes? Y es rollo... Te tengo atrapado Voy a chuparle Espera Es el cabrón este Suelo mojado Pero si la tía estaba en el otro No tiene putz Si la tía ni siquiera abrió la puerta A la zona donde estoy yo No tiene sentido Como me atrapó Y chica la otra No tiene puto sentido Va a tener algo que ver Con el pavo este Pues activa O se te pongo a dormir Por algo será Royo Algún sentido tiene que tener Ahora mismo no lo sé Lo hago por trolear nada más Buen trabajo técnico Ah Es ese servidor de la parte superior No me puedo quitar la máscara Aquí deberías estar a salvo de la entidad ¿Qué es esto? ¿Son los personajes? No te preocupes de esa entidad Tranquilízate sabiendo que no podré arrastrarte Al menos por ahora Electrical Systems Lobi Daycare Estos son como las cabezas de los personajes El servidor ¿Sabes? Daycare Gator Golf Security System Monty Golf Cupcake A desactivar Los nodos Padre ¿Has restaurado la energía? En la parte Este del meta Vale Si desactivas Todos los nodos de seguridad La parte Oeste Deberías poder alcanzar A tu amigo Bajo Roxy Raceway ¿Por qué me dice padre? Durga Soy una niña No puedo tener hijos Lo divertido ¿Qué haces onda? What the fuck Todo es mundo de droga ¿Eh? Y eso va a ser algo de los nodos Rollo del rayo este La otra cosa La estrella La guitarra Voy a tener que hacer algo con eso Me mola en verdad El Que se mueva Es otra cosilla La escala de Unicornio Lo desactivo Porque muero También te digo Que guay Que esté el DLC Gratis Pues ya con la compra del juego Ya el juego en si Era carillo Así que mira Freddy de oro Me falta Ver también Me recuerda Al del vestíbulo Esto Mi padre tenía Una colección Desactivo el inhibidor Ya más por la mitad Ah Vale Salen notas de musiquita También Ok Me mola porque Al investigar Como que te recompensan Un poco de ruido Oye Venga Si investigado Pues toma Regalitos Ok Ajá Comprendo Vale Anomalía detectada Pero no es esta Esta tampoco Esta es la estrella Esta tampoco Esta es la nota musical Ahora es la guitarra Hostia No vea La máscara me sobresale Cosa mala La guitarra Vea eso La máscara ahí Es raro La estrella Se va de derecha a izquierda Vale Vale Y ahora el otro Uy es Hackeado ¿Por qué suena así? La coneja ha vuelto Decirte que sería seguro Digo que debería Pero no lo está No es seguro No me jodas No me digas Pero donde está Luego no lo Uy Cuidado Y así hayo Ese sonido Es como cuando aparece Tal y cual Esto mal En toda la boca ¿Qué pasa puto? La estrella El rayo Y la guitarra El rayo Me está mirando fijamente Yo estoy pasando Su culo R Sí, sí Tú mira lo que tú quieras Guitarra Fuera Pero me pone nervioso La visión esa Cada vez veo Mino Parece que me va a meter Un jumpscare En cualquier momento Me voy A todo por culo Soy hacker Ah, me voy a quitar La máscara Y puedo mirar Que había atrás No Que nos piensan Todos los cabrones Nos piensan Todos Qué rata Como estoy chica Por aquí Me rayo O sea Ponme a otro Que no sea chica Le tengo mucho asco Ya Amigo ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Peluquería? Vamos a ver Cómo le cortaron el pelo A Monticol A Monticol A Monticol A Monticol ¿Dónde estoy ahora? Macho Esta era la parte Esta que estaba aquí Vayao Que nos poníamos aquí En el probador este Que no hay A ver cómo No O sea Esto es en la O sea Más o menos sé dónde estoy Creo Igual me he fumado Tres porros Pero creo que sé Más o menos Dónde ando Creo que estoy En la parte Esta de empleados De abajo O igual O igual no O igual no No sé dónde Coño estoy O igual me he contado Otro regalo ¿Eh? ¿No? ¿Seguro? ¿No? No Pues bueno Coño Dos puertas Para un mismo baño Vale Nada Está rota Tío Bueno Es verdad Es verdad que esta tía Ha tenido una peluquería ¿No? Me suben a algo de eso En Monty Raceway Eh Monty no En Roxy Raceway De ver algo Como una tienda De peluquería Pobre Roxy ¿Para qué hablas? Hostia Tú ¡Gregory! ¡No! ¡Gregory! ¡Ruña! ¡Roxy está después de ti! ¡Gregory! ¿Estás ahí? Cassie Estoy bien Me he encontrado en un escondite Hostia Roxy Los nodos del salón Para seguir a Roxy Deprisa Se está acercando Quiero ver al Puto Freddy Tío He hackeado De hecho estoy en la tienda esta ¿Eh? Si estoy Por ahí La pista de Roxy Diría ¿Vale? A ver Lo añadiré a mi colección No Makeup Vale Tengo Bueno Está la Bunny Por ahí Hablando de Hostia La peluca Pero que aquí no está la peluca Hostia No veas Vale Se me sigue siendo muy raro Que tenga un montón de objetos En el mundo este virtual Y aquí no El tío ya se fue Hay como más iluminación también en este modo Voy por ti Amigo Amigo o novio ¿Eh? Igual es el marido Su puta madre Que no puede ser nadie Ah que por aquí había escaleras para subir Y yo como Haciendo parkour ¿Qué coño tío? Hostia Apaga ¿A dónde coño tengo que ir? Igual así Rollo Sin ser en el mundo este R.A. Tengo que colarme O igual no Tenemos que recortar Roxy Tenía muy buen oído Tengo que tener cuidado con eso Con el sonido Esto tiene cuatro Tiene cuatro Como Monty Pero esto tiene pinta de ser más fácil que Monty Bueno Hostia Mira que guapo Que guapo De hecho el mechón Este igual se lo hizo a ella misma El mechón este verde Tiene pinta de que Va a haber uno De los nubos aquí Tiene toda la pinta Vale Aparece que estoy pillado ahora Esto no Míralo Si es que tenía pinta ¿Eh? No puedo quitarme la máscara No puedo quitarme la máscara Joder Joder Eh Es ella O sea ¿Soy yo? No, pues nada Si no me puedo quitar la máscara Pues yo Pero ahora sí puedo Chúpate la perra No, tío Yo pensando que era Roxy Y me viene la tía del coco colgando Tipo Me voy Toma No me puedo quitar la máscara otra vez Estoy pocho Me quito la máscara ¿Cómo? Sonó malardo, eh Aquí están Todos los nudos estos What the fuck What the fuck Cable ¿Soy yo? Con el make-up Hecho ya ¿Tú? Hostia, bossy No pasa nada Está ahí, está ahí Tengo que desactivarlo ¿Y cómo voy esto? Ahí viene chica ¿Chica? Chica no Por ahí anda chica Pero de momento De momento estoy a salvo De realidad ¿Por qué tú estás mirando todo el rato hacia atrás Y cuando me pongo en el otro modo Mira hacia adelante Igual es un reto o algo, eh Por eso lo estoy haciendo No por otra cosa Vale, ojitos El regalito De hecho Aquí había un regalo Plus Baby de oro Cuidado, eh Dejaron de fabricarlo Me recuerda De vestibular Vale Eso es porque hubo un problema con Baby Diría No Mira, está el otro aquí Te lo voy a quitar también Por si acaso Vale Desactivado Que seguro Va a ser un logro Desactivar Todos los Estos que puedas Que te encuentres por ahí Tema cables Hay uno Por aquí Que va a llegar A alguna zona De por aquí Pero no la puedo ver bien Ok Hostia, pero va para allá Vale Si me quito la máscara Esto no va Pero mira Aquí hay otra cosa Las tijeras Me faltaba esto Tío Buah, espérate Ahora esto sigue desactivado Pero ¿Cómo coño puedo hacerlo? Me hace falta un nuevo Es chungo Me suena que había uno Hacia atrás Muy sin Y todas las tijeras Apuntándose a él Y ella está llorando O sea Está contando una historia Pero no puedo activarlo O sea El Gregory No me jodas No me jodas Ahora viene la otra pesada Me vio ella O me vio el otro ¿Qué coño? O sea Aunque no me pille Tengo como un tiempo Si no lo hago en el tiempo Me aparece la tía Y si aún así No lo hago Entonces ya me viene el otro O sea Me... Se te pilla Y me mata Vale Foxy Chica Tijeras Y ojo Chica Estoy escuchándola al lado Tijeras Y ojo Viene chica Creo Corre 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 El regalo Estos son unos cabrones Y te lo quitan Ah bueno Me voy ¿Vale? Un saludito Venga ya Venga ya Venga ya Tío Me estás vacilando Pero ya estoy aquí Ya me lo cuenta Que he pasado Nada De loco El cochecito El car No me mola nada Chica Anda Esta es feca Chica Mira que lo sabía Mira que lo sabía Su puta madre No está feca Está ahí Meditando A ver si la sigo A ver Así claro ¿No? Y te da tiempo A acostarte Y tú Ah sí Una polla Pues mira Me apareció en rojo Con la máscara No te fío Tranquilo Ya no me fío Ya Eh que hay ¿Hola? Se escucha el bani Todo el rato Me están hackeando A la mente Hostia Este tiene cuatro Ok Lleno 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 Y ahora Para aquí Para arriba Creo que me va a dar Justo Sobrao En verdad Sobrao Otra vez Pero quería Tío Nada Que no salgo No salgo De la puta Pelumería Mucho Y ahora Tengo que venir Otra vez por ahí ¿Verdad? Vale Claro 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 Tiene sentido Pues ya desactivé Todos los nodos Entonces ya Esto si que lo puedo hacer Este es nuevo Este es nuevo Vale Esto así Así Pero después este Espérate 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 Está poniendo nervioso El ruido del tío El ruido del tío Me pone nervioso Sé que si estoy mucho rato Me va a venir la otra Luego Me va a reventar El ojete Aunque ya me estoy cansando Del pavo este Ya Yo creo que le voy a mandar Una rusheada Y que pase lo que tenga que pasar Si me matan Me matan Me la marco ¿Qué te acoño? Ah, nada Que ya me jodiste Vale Ata por culo Me muero Alte F4 Alte F4 Que no me puedo mover ¿Qué? ¿Por qué viene ahora Mente, tío? ¿Qué? ¿Qué cojones? No entiendo nada ¿Por qué la puerta se abrió, tío? Hostia Podría haber aprovechado el bug Y me voy Aprovecho el bug Y me voy Por ahí corriendo Vale Puedo aprovechar esto así Y dar toda la vuelta No, espérate La estrella Tengo el problema Con la estrella Y el rayo Si esto lo hago así Lo hago así ¿Qué es la música ahora? O sea, lo podía haber ¿Qué hago, cabrón? Hostia, qué guapo, tío Qué guapo el Foxy, tío Qué guapo está el Foxy, tío Y esta es como la taberna Las minas Algo de eso tiene pinta A mirar por si acaso No me pierdo nada Igual hay regalitos y cositas Esto me parece un poco sospelloso No te voy a meter Ah Pero esto continúa Una oveja Una oveja o una cabra Ahí también Espérate Algo me suena De la atracción De los troncos Y esto tiene pinta De que va a ser eso No tengo más, cara Vale Hostia, como sea un tronco Va a estar guapo Yo creo Igual lo me cago en todo Por eso me complica Pero tiene pinta De que va a estar guapo También mucho más cerrado O sea, se nota que el mapeado En sí, es grande Es grandito Pero mucho más cerrado Que el Security Bridge Te dan mucha menos libertad En ese sentido En el Security Bridge Podías hacer lo que te saliera Te diera la gana, casi Te iban guiando Pero sí que estaba muy abierto El mapa Tú podías decidir muchas cosas Eh, guau Eh, era top Adiós Nos vemos luego, ¿vale? Ya estoy pasando por debajo De De Roxy Raceway O sea, que ya debo estar Bastante cerca del Tío este Del Gregory No jodas Me ojo el pelito, eh ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Lo sospechoso es que esto Flote Hola Eh Me suele que en Amnesia Había un nivel por el estilo Ahí hay algo Vale, pues se va para allí Aprovecho En Amnesia Había un nivel así Por el estilo También Vamos a hacer esto Eh El rango es mucho más corto Ahora, eh Me preocupa un poco, eh Pero sí que tiene que ser Mucho más justo Ok A ver Puerta abierta No, pero quiero ir Para el otro lado En el otro lado Tiene que haber algo 100% Me hace gracia El despelo, eh Río ¿Dónde estarás? Es que en ahí hay algo O sea, el generador ese Tiene que ser algo Y se va para allí el cabrón, eh Para allí Para allí hay algo Vente para allí Represa la puerta Grande, coño Vamos Sube Hostia Bueno Está, está abuecho El tío está abuecho Definitivamente Hostia ¿Cuál es con la máscara, tío? Eh Estaba pensando en saltar Y digo Voy a mirar para atrás Por si acaso Y mira que me encuentro Que todavía Veo que se buguea Y me lo Y me mata Lo veo capaz En plan así De ir caminando Tal Tal lo saqué Tranquilo Ah, que aquí también Qué coño Pero si estaba aquí antes Increíble Ey, relájate Ok ¿Dónde estás? Ah, estás lejos Tío Buah, este nivel ¿Puedo llegar desde aquí? Dime que sí Porque si no Apúrate ahí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Hostia, esto va a ser porro Tío, que el dios hace los TP Que no sé dónde Puedo estar Echa de ahí Coño Estoy ponido nervioso Me estoy ponido nervioso Que te cagas Los conductos van muy rápido Eso sí que es bueno Vale Pues me la marco Atrás por culo Pa, pa Pa, pa Pusheado Cinemático Nos la pasamos matando a Monty, macho Pobrecito Tío, quiero ver algo más de Glamrock Bonnie Dame algo más Y sería sospechoso No ver nada De Blob En este En este DLC Aunque también te digo Blob no es que sea de mis personajes favoritos Si lo puedo omitir Mejor Que la pelea final Contra el Blob Me tocó bastante la moral Pero era Compleja Hostia Vale, eso es un casco Pensaba que era Un peinado de estos Moaicano Azul Como el de Monty ¿Sabes? Pero que lo llevaba en esto Estaba flipando La verdad Hostia Que guapo Que guapa chica ¿No? Si me trae así una pizza Mira Se la acepto Podemos hacer las paces Carrera O sea, por aquí Esa es 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 ¿Gregory? ¡Gregory! ¡Gregory! ¡Lo he llegado a la carrera! ¿Estás bien? ¿Cómo coño? Acabo de llegar aquí Hmm Podría ser capaz de obtener un señal Si llegara más a la carrera Gregory no es Gregory A este caso Gregory no es Gregory ¿Tú? Máscara de luna ¿Ya era hora de tener algo de luna? Coño A ver qué dice Máscara de luna A dormir Típico Típico Tenía que hacer eso Tenía que hacer eso Sinceramente Vale ¿Necesitas ayuda? Sí Mi amigo está perdido Me ayuda Se acaba de caer solo Le acaba de mandar un piñazo O algo Poderes mentales Claro, es verdad Tenemos que estar callados Porque No sabemos dónde está el rock Si Aunque creo que lo estoy escuchando Sí Sí, lo estoy escuchando Por ahí anda Por ahí anda la guarra Voy a cargar todo esto Me interesa tener No, es que no No me renta, eh Quería llenar uno Y después el otro Pero Tengo que jugar con la barrita azul Que es donde Más tarda, ¿sabes? Para poder llegar A los niveles guay Está apurado No Eh, hay algo ahí Sale verde ¿Por qué coño sale verde? Tengo que hacer ruido Con eso La colita, tío El rabo El pocho ese Ok Hostia, la tengo encima, ¿no? La tengo ahí Eso es Que vaya para ahí Rompa la puerta esa Tengo mucho miedo No hay nadie Está esta puerta aquí, ¿no? Estoy aquí Está lleno Está lleno Ok De dentro Aquí Genial Vale Ahora tengo que tener cuidado ¿Dónde está la lea, macho? ¿Qué? Hay veces que lo flipo, eh Todavía no me ha encontrado Ser mejor que lo haga Lo haga yo primero Ah, que es el pocho Ok ¿Qué pasa aquí? Push Baby Este Es normal ¿Qué está haciendo aquí? Eso es verdad Buena pregunta Porque esto es de Circus Baby Muy bien Ríndete No puedes ganar Necesito la máscara Para hacer esto Entra el comunicador ¿Puedo traerla así aquí? ¿Dónde está la tir? ¿Dónde está? Está aquí al lado Mío ¿Va a hacer ruido aquí? Aquí Vale, vale, vale Por aquí Vale No sé cómo pasa Pero me sirve Le hago ruido aquí Y entonces tendría que romper la puerta Genial Y ya me puedo quitar esto Para que no me venga el otro Vale Estoy viendo mucho más fácil este nivel, eh O sea, este nivel Este juego El DLC como tal Lo estoy viendo más fácil Que el juego como tal, eh ¿Y la tía cómo coño pasó por aquí? Pues yo porque tengo la máscara, pero What the fuck Cargando O sea Cargando, no guardando, sería Vaya lámpara más bonita, ¿no? Con el cuerpo de uno de los tíos, ¿esto? Mira, hay otro Apagado Tío, tengo Me da mal rollo el Gregory, eh El Gregory Ya verás que Que no es Gregory Me han trolleado Me han trolleado Para traerme aquí Y matarme Toma Mucho tiempo El coche Cabrón Alguien Alguien intentando Matarme Eso es porque Sé demasiado Sé demasiado Vale Puerta Le mandamos caña aquí Ahora voy a llenar este Y el último El de abajo Lo tengo casi Cabrón Lo tengo ahí Eso estaba El conducto este Está más rojo que azul Ya Depúlpame en mis ojos Suelta, suelta Ay, lo suelta Yo Perdón ¿Cómo? Por eso salía verde la tía Porque en sí no es mala ¿Qué pasa? Estoy en Roxy Racers ¿Dónde algo? Puedo escucharte ¿Me oyes? Sí Puedo ¿Qué ha pasado aquí? Parece que todo se ha derrumbado Algo salió por el túnel Y rompió todo Y ahora estoy aquí atrapado ¿Cómo está gritando alguien? ¿Cómo es eso que se puede ayudar? Tiene un bloqueo de seguridad Puta mosca ¿Qué coño? Si tienes que salvar a tu amigo Tendrás que anular los demás No de seguridad El Bonnie Paul Y Fager Blast Hostia O sea que todavía me queda Todavía tengo que ir Por otras partes Del Megapixaplex Pero que todo es Interno ¿Sabes? Estoy yendo todo el rato Por cañerías Por zonas así como internas Del Megapixaplex No por la zona central Esta grande Típica Hostia Esto no era más grande Me rayan Están jugando con mi mente La máscara También te da pistas Tipo Mira Esta persona es buena Esta persona no es buena Lo animatrónico Digo Aunque también te digo Si Roxy nos llega a pillar En el nivel que tenemos que huir De Roxy Yo creo que nos mata O sea que tampoco tiene mucho Mucho sentido Chicas sensual Son ellos Que ya está coño Máscara de Bonnie ¿Qué coño estaba ahí? Roxy Roxy estaba ahí ¿Qué te pasó? Todo el rato lo puto mismo No me dan pistas Sino me dan preguntas Su puta madre Ah Hola En vez de darme respuesta Me dan preguntas La madre que los pareó ¡Eh! 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 ¿Cómo es el ruido? Es un zapato ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Y aquí no hay nada? Pero no hay nada Porque lo pide al otro lado Entonces Mira Primero que me encuentro A saber cuántos Me he dejado Página de cómic Uno Parece que lo ha dibujado Gregory Gregory huyendo de Gregory Hombre Es la primera O sea que No me los he perdido anteriormente Entonces ¿No? Supongo yo ¿Hola? ¿Tú helping? Tampoco ayudas mucho Cabrón A ver que nos encontramos Ahora ¿Siguen estando las marionetas? Esta No Espérate Espérate Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Estoy en Bonnie Bonnie Paul Estaba apareciendo ya el tema Por aquí estaba el regalo Sí, 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 sí Sé dónde estoy Y aquí está La cocina de Bonnie ¡Ey! ¿Me vas a asustar? ¿No? ¿Cómo se llamaba este, tío? No era un rollo así de music Me suena, tío Pero no me acuerdo Me suena Pero no me acuerdo Aparte que es sospechoso Lo que le pasó a Bonnie Realmente Porque si tenía una atracción Y todo Destinada a él Es muy raro Que no haya nada ¿Sabes? En plan Y no se den pistas Tampoco Curioso Cuanto menos Cuanto menos curioso Y este tío Va a ser algo 100% Mira Aquí hay algo ya Ok Hay cuatro nodos Cuatro nodos Y todos así allí Quiero encontrar los realos, tío En plan No solo los del mundo este De RA De realidad virtual O como se llame Sino los normales también Voy a ir pasando obstáculos Así Atravesando el mundo Está guay Está guay ¿Qué pasa? Así que viene Así que viene El cabrón ¡Qué coño! Pero que son distintos ¿Cómo me pillo? Hay uno por aquí O sea que voy a venir Hacia aquí directamente Vale Va a ser importante La stamina Una polla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué puto asco Se parece al DJ Qué puto asco, tío Una polla Hay un regalo aquí No me jodas Es inofensivo ¿Qué le pasa a la luz? Voy a coger Foxy de oro Foxy es otro personaje Que tampoco hemos visto, tío Está Roxane Wolf Pero no Ahí está El Foxy Por aquí No quiero hacer tampoco Mucho ruido Ni quiero que me pegan Pero como bien Me pegan toda esa panda De enanos Van a abrir todas a por mí Y eso no mola ¿Qué está eso? El problema es que está eso ahí, macho Estoy cambiando todo el rato A ver si consigo pista De qué poder hacer Por aquí tengo que acceder Por aquí tengo que pasar Ya los conductos son de cuatro Todo el rato, prácticamente Que tengo que meterle caña Al último Ahí, 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 ahí Justito pero me sirve ¿Cómo pasa? ¿No gusta la máscara aquí? Esta es la cámara donde estoy ahora Por cierto No lo estáis viendo Pero hay un menú justo debajo De donde me estáis viendo a mí La cara Que es donde se puede cambiar De cámara, vale Aunque también se lo puedo cambiar Yo manualmente aquí Ok Nada, pero esto es Ojito Aquí es donde están Todos los enanos Pero aquí hay más enanos Entonces ¿Puedo intentar electrocutarlos aquí? Puede ser, eh Un montón de palas Es como una máquina Ahí arriba Aquí, aquí A ver Voy a intentar electrocutarlos Que en teoría Para electrocutarlos Hay este cable Y ellos están aquí Voy a hacer ruido aquí Ahí vienen Ahí vienen Tardan, ¿no? Hago ruido otra vez Ahí está Que se la pela Que no se electrocutan Que se la pela Completamente La madre que me parió ¿Puedo saltar? ¿Por aquí? Joder Vea liada Voy a intentar hacer ruido Para otro lado Que se vayan No sé Como cojones No me ven Pero me sirve Voy a llamarlos aquí Gregory ¿Estás ahí? Eso Irse Irse Banda de putos Me sirve Me sirve mucho Además Ojo Y abusa la máscara No sé por qué antes No puedo ya usarla ¿Sabes? Río Es el fantasma este Que va toqueteando Cosas Es esto Este es el nudo Perfecto Perfecto Todo está lleno De putos enanos Cabrón Tengo que encontrar Otra vez el nudo ¿Me habré dejado Algún regalo? Voy a echar un vistazo Rápido Por si acaso Pues los ratones Son capaces De hacer cosas así De poner un regalo Ahí Pues saben Que no vamos a volver ¿Están viendo ahí algo Al fondo? Bueno No sé si es un regalo O no De hecho Diría que no Vale Viene ahí El primo Es que en serio Dice que es Bunny Tío Pero es que Para mí es un pavo Nada pasando Nos quitamos la máscara Y a seguir Por aquí Con cuidado Tenemos que mirar Donde está El nodo Bueno Oh oh Bueno La ventaja es que Son lentos Podrá pasar Por aquí Sí pasa Sí pasa eh Sí pasa El cabrosete Lo doy la vuelta Le hago la 13-14 Y me voy con la misma Tenía miedo Porque no sabía Si podía salir de ahí Bueno 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 Espérate que El enano cabrón este Me va a seguir ahora Hasta el final del mundo Ah bueno Ya se cansó Estoy lleno de enanos Estoy lleno de cucarachas Tío Qué asco Lo que ha sido El Bonnie Bowl Y lo que es ahora De mancha Puerta sencillita Puerta sencillita De abrir Recargamos primero La de abajo Y después Le damos caña fuerte A la de arriba Ahí Ahí Lo que se descarga Muy rápido Se descarga Muy rápido La basura Perfecto Puerta abierta Ok O sea Esto ya lo tengo Todo abierto De momento Esta parte Me sirve Tengo que seguir Investigando Para encontrar El nodo Desactivarlo Y poder usar La máscara Para ver Dónde Es que tengo Que encontrar El Yo le digo Nodo a todo Realmente Pero Dónde encontrar El otro nodo Ese ¿Sabes? Este es el pasillo Que lleva Hacia mi Y esta es la puerta Y los pavos ¿Dónde están? Los pavos Están aquí Pero claro Si yo estoy No entiendo esto No entiendo El mapeado Este Este mapa No lo entiendo Ok Esta es la cámara 2 Puede ser ruido Aquí Ahí vienen Los enanos Están aquí Estoy oyendo Como están pasando Y estaban cubriendo El nodo Los cabrones La típica Si me quedo quieto No me viene Perfecto Me sirve Completamente Vamos a desactivar esto Ok Hostia Tremendo Bolón Tremendo Bolón Si era Una buena Bola Perfecto Ya tenemos El segundo Y nos quedan Dos más Los otros dos Espero que sean Más fáciles No puedo pasar Los otros dos Espero que sean Más fáciles Quiero mirar Nada más Parece que no hay nada Vale Vale A los enanos Estos ya los puedo Mandar de vuelta Realmente Voy a darle otra vez Ok A ver si vuelven Los enanos Otra vez Para aquí Y así yo aprovecho Y me voy A ver Que quiero tener A los enanos Enfocados En sitios Donde no me vayan A molestar Que yo creo Que esa sería La clave Bueno Que ahí están De chile En la puerta Forever Ever Me parece Correcto Aquí va a haber Un regalo 100% Escondeo Bola Y si no es un regalo También alguna tira De cómic O algo de eso Hay un huevo De nanos Cabrones Ahí Igual no me interesa Corretear Tanto Tengo que tener Cuidado con eso ¿Y este tío aquí? ¿Te han reventado Los enanos? Amigo El staff bot Lo que pasa Es que el mapeado Ya empieza a ser Muy grande Y ya para encontrar Las cosas Me cuesta más Los regalitos Y este tipo de cosas Me refiero Una especie De bola enorme De bolos Blue violeta La torre No los enanos Los enanos Coño Que susto Tío Hostia Que susto A la madre Lo parió Puto enano De mierda Que susto Coño Que no me asusta Que me meta El jumpscare Me asusta Tener que hacer Todo esto De nuevo Otra vez Me da una pereza Que no vea No vendrá por mi El cabrón ese ¿No? Enano Ratán Nunca hable por aquí Justo donde van a estar Los enanos ¿No? Los enanos Son los guardianes No me fío ya Pero no estaban por aquí Los enanos Mira Se activa El hijo de puta Pero ¿Por qué se activa? Si me acerco mucho Se activa ¿Ve? Me voy Hostia Lo que pasa es que aquí Es liada Me perdió Me perdió No me perdió Puta madre Déjame en paz Déjame en paz Puta rata Está dentro La madre Los paridos Los enanos Coginos Por lo menos Por aquí no hay Aparentemente Pero sé que aquí Va a haber un montón La cosa es como Me libro de ellos Necesito usar esa ¿Cómo uso la máquina? ¿Estando todos los enanos ahí? Si es que voy a ir Y me van a pillar Me cago ¿Tengo que hacerme Una yoleada ¿O qué? Voy a ir así Agachadito Agachado Coño, tío Estaba claro, tío Estaba puto claro ¿Y entonces qué hago? ¿Salgo corriendo Y los atraigo? Vale Espérate, espérate Esta máquina Me puede ayudar de algo Esta máquina No la he usado mucho Vale Ok Esta máquina Va a ser para estos enanos El problema Va a ser la otra Cuando ya veo Que se me sale Del menú solo Ya sé que me van a meter El brinco ya Ya saber que nada No cabrón vino para acá Pero por aquí no hay ninguno No sé si Vale Hay tantos aquí Están todos aquí Y en teoría Yo estoy aquí Voy a llamarlos Para este pasillo Vale Van Ahí van Ahí van Giran para el otro lado No para si a donde estoy yo O sea que bien Por ahí vienen Y ahora tengo que traerlos Hasta aquí Eso, eso, eso Eso es Mira como van todos los enanos Soy como el flautista De melingo Pero estas ratas son distintas Espérate, de este no me fío Este güey fue el cabrón Sete que me pilló antes Coño Es block Ahora lo miro bien Nodo desactivado Nodo 3 de 4 Ah no, es un Son staff bots Pero tiene un peluche De Roxane Wolf Vale Vale Me queda uno Me queda uno Que es el que está allí Pero claro La cosa es Me quedo con el cabrón Sete de por aquí Vale ¿Qué es esto? ¿Cómo hago para llegar A la máquina esa Sin que me vean? Yendo por el otro lado La madre que lo parió Eh, panda de perros Uy, que salta Gente, vete Ven pa'ca Ven pa'ca Ven pa'ca Pero solo viene uno Tío Es que me cago en todo Ya podrían venir varios ¿Cómo va saltando el cabrón? A ver si me pille Me lo imagino Que te pille Estoy por ir a la máquina Ryo, corriendo Meterme rápido en el menú Darle a una cámara Random Para que haga el sonido Y salir por patas Y creo que lo que voy a hacer No da tiempo, tío Que no da tiempo, tío Están muy cerca Y encima saltan Que no vean Eh, coño What the fuck Salgo aquí Y el tío brincando Ahí Y mal río Y a ti te das con esto Eh, mira el rival Donde está Me sirve Me sirve Boni de oro Espérate tú Espérate tú Foxy de oro Parece que no solo Se cambió La dentadura ¿Un prototipo? Porque es distinto El diseño ¿O qué? Que no sé Cuando me ven Y cuando no Tío Espérate Con la máscara En teoría Debería estar a salvo Creo No lo sé Ya no me fío De estos tío Aunque parece que sí Mejor que era esto Y ya está Me cago en un toco Si el bolo Chiquitito Pero es enorme Perfecto Cuatro de cuatro Cuatro de cuatro Tengo que volver Todo desactivado Ya que hay La puta La enana Si yo sabía Que los enanos Eso me iba a tocar Vale Este no lo conozco Pero no tiene pinta De ser complicado Hostia Claro Es que aquí hay más Ahora Es que ahora Hay más Vale No pasa nada Me la marco Arreglamos ¿He abierto las cortinas? Me parecido que abrir Las cortinas Tres Dos Uno Si Ostia Que guapo Qué guapo Tío Quiero meterme Dentro del escenario Aquí Está todo cerrado ¿No hay regalo? Qué ratas Una de las cámaras Estas de Freddy Que debería haber Regalos Que debería haber regalos aquí Cosas Un staff Bot aquí Mirándote curiosamente Bueno Espérate El rincón Claro 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 Este es el camerino De Bonnie You are You and me Forever and ever Te quiere Freddy Está el Bonnie Muchos de los animatrónicos Glamrock Tienen el piercing En la oreja Qué coño Esto da mal rollo Colgado También un poco Buen trabajo Este conducto Conecta directamente Con Facer Blast Cerrado Pero no se meten encima Este es el camino Más corto Y seguro A Facer Blast Si lo prefieres También podrías bajar Por el grupo del ascensor Usaré el conducto Este conducto Joder No creo Parece un mundo de droga Tal cual Había algo ahí Como un Foxy Dorado Eso es muy bien ¿Por qué no me puedo mover yo? En plan Vale Esos son los robots Limpiadores A ver Debería venirse otra El power Este Ok Ya estoy aquí ¿Qué cojones? Está la imagen esta Del glitch Estará que aquí No me vas a hacer nada Con la espada Esto será una referencia Al jueguito este De las máquinas Bunny Está la oficina De Bunny Hostias Pues si Y mira La sombra esa De glitch Trac aquí Princess Quest 3 Mi caro Mi caro Hostias Vale Y ahora por este conducto En teoría Debería llegar A la parte esta Final Del final De Bunny ¿No? Del security bridge Normal La parte Amplia Donde estaba Monglomer y Gator Y creo recordar Que era Roxanne Wolf También Aparte de todos Estas bots De seguridad Pero mira Que a Blob Le pesa Le pesa bien El culo Es como Revento todo esto Hay unos regalos Ahí Cuidado con tu cabeza Esto es del security bridge Pero el security bridge Base Vaya Fat friends Y una carita ¿Qué coño es? Bad bear Oso malo Oso malo Y este puede ser Helpy O puede ser Freddy O sea Me están diciendo Que no me fíe De Helpy ¿No? Diría No voy a pillar Un phaser blast De esos chungos Me lo pillo Ah no Eso es una cámara Me la pillo también No pasará Mira todos De estos así Ruyos Sacaron Mi ayuda Solo está Bota Vale Y esto ya Me tiro aquí Y a ver ¿Qué pasa? Hola Por aquí Había visto el regalo Deja pasar Coño Vale Lo pillamos Tengo que quitarme la máscara Porque ya le debe estar Por salir el tío este Peluche de clan Freddy Superstar Representa Está la bandera Los pavos estos Ok Supuestamente esto es Espacio seguro No Porque esto es un TP Realmente No me puedo quitar la máscara No me puedo quitar la máscara Es un problema Almuerzo de Foxy Tengo que encontrar el nodo Tengo que encontrar el nodo Y encontrar las piezas también O sea Lo que vaya encontrando primero Me lo voy pillando Pero el tío Me extraña que no haya salido ya ¿Esto? Bueno, que fácil, ¿no? No he encontrado la voz No sé si Freddy Me va a venir por aquí Corre, 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 corre A través de pared No sé si me puedo hacer algo Diría que no Pero no lo sé Espérate No, no, no No puedo quitarmelo No puedo quitarmelo No encuentro el nodo Es que capaz que no hay nodo Lo soluciono ahí fuera Me estoy perdiendo, ¿eh? Me estoy perdiendo, macho Pero bueno Soluciono y fuera Ok Esto, ¿cómo lo hago? Así Esto así Y esto así Es igual al de antes O muy parecido Fuera Ok, fuera Fuera, fuera, fuera Uf Ove Prototipo O sea, este no es Glamrock Freddy Es un prototipo Freddy, Freddy Que mal reo No, 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 no No tiene que haberse ¿Tiene la boca esa malarda? Vámonos La máquina no me la puedo poner O sea, eso quiere decir Que solamente tengo que hacer esto Por la estamina Esto es medio laberinto Tengo estamina limitada De momento me lo estoy haciendo Pero Ahí viene No es que sea lento La verdad Creo que lo perdí ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo que tocar eso? ¿Es que cómo lo hago, tío? ¿Tengo que tocar esa pieza? Joder Atá Máscara Máscara Al tío no lo veo Con la máscara puesta Creo que me sigue persiguiendo Creo que me sigue persiguiendo Un puto enano Un puto enano cabrón Otra vez La madre que lo parió Qué asco Qué asco Corre, 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 corre Puto enano Puto enano cabrón Date la vuelta y pírate Eso Oye Qué asco, tío Puto enano Tú enano Por aquí también Me voy a guardar hasta mira Rollo No quiero gastar mucho O sea, caso ¿Eh? ¿Qué coño es esto? ¿Eh? ¿Qué? Tu juego Puedo chocar ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Almuerzo de Freddy ¿Qué cojones? Almuerzo de Freddy Es de los viejos dibujos animados Los niños solían llevar el almuerzo aquí Y hasta no me queda ninguno más, ¿no? Creo que no me queda ninguno más por leer Ok No veas No veas Está todo Está todo hecho por onda, ¿eh? ¿Por aquí? Hostia, pensaba que no podía salir por aquí Esto no es lo de Roxy Raceway ¿Eh? Esa tía ¿Cómo está ahora? Bien Sí, sí que estoy ubicado No, este regalo falso es su puta madre Tengo que desactivar a Roxy Oh, no, 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 eso suena a culo, ¿eh? Eso suena a culo, eso suena a... Sí, ayúdame, por favor Está muy oscuro, va a tener Bien Eso suena a culo, ¿eh? Eso suena a trampa Regales Un final va a ser recogiendo todas las tiras de cómic Verá Vamos a ver dónde están Solo he encontrado uno Y no he visto ninguno más Hostia, tío Esto juego me pone intenso Y me pongo a jugar así Todo el lado, me he hecho Oh No hay nada por aquí, tío Imposible Bueno, no hay nada Pero claro ¿Cómo desactivo a Roxane Wolf? ¿Cómo le bugueo la mente? Como antes Para poder desactivarla Por aquí Ok Y por ahí abajo Era por donde se iba A la zona de Blob Y todo esto ¿Va a aparecer por ahí? Estoy escuchando cosas todo el rato De hecho, igual es eso, ¿eh? Sí Se ve verde, tío Sí ¿Me recuerdas? Está pero bochísima, ¿eh? Tu día Me acuerdo Me acuerdo De tu cumpleaños ¿Te sigues gustando la tarta de zanahoria? Ha pasado tiempo desde la última vez que te vi Si no lo recuerdo mal, es el once Lo recuerdo porque eres la número uno Por partida doble ¿Has reservado tu fiesta? Seguro que vienen tus amigos esta vez O sea, la otra vez no tuvimos compañeros O sea, no tuvimos amigos en la fiesta de cumpleaños Sad, ¿no? No, no No quiero matarla, tío Pero tengo que hacerlo, Rubio Me obligan O sea, desactivarla, no matarla Pero bueno, que más o menos no lo vemos Casey ¿Qué haces? En el ojo, tío Conecta los hologramas Que coincidente Cuidado de no pasar las líneas Nah, es que no me deja, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Y esto te ha pillado, cabrón? Hola ¿Por qué tengo que hacerlo con un teclavo? Lo siento Me encantan las tazas de zanahoria Feliz cumpleaños Ahí sí, se apaga Nah, ahora me ha dado penita, tío Pero estaba dando mucho por culo antes Pero ahora Está muy reventado Está muy reventado, eh Pero ¿por qué me dijo Apágalas, ¿sabes? En plan Un peligro no era No era un peligro para nosotros, entonces Están tramando cosas los cabrones estos, eh No se ve nada Bien hecho Ese era el último nodo de seguridad He localizado el origen de la señal de radio de tu amigo Proviene debajo de las pistas de carrera Atención Estás abandonando la zona de cobertura de la red Bunny O sea, no voy a poder utilizar la máscara No se ve una poronga Eh Ahora Que el izquierdo Me sirve Yo estoy Por aquí A ver A ver A ver A ver que me tienen preparado Va a estar Prova Aquí, tío Y el enano cabrón este Del helpy Va a ser el que me ha estado trolleando todo el rato 100% además Por la cosa Si Casey Si, si Casey Si Gregory ¿No es Gregory? ¿Dónde está Gregory? ¿Sabes lo que te digo? Pues entonces No tendría sentido Aparte ¿Cuántos finales pueden haber aquí? ¿Cuántos finales? ¿Puede ser que tres? No estoy seguro, eh Pero además No estoy para nada seguro Y regalos no he conseguido más, tío Que es otra cosa que me perturba Es muy raro que solo haya Un regalo O sea No puede ser Y tiene pinta que estamos cerca del final O sea Como no consiga ¿Vale? La musiquita del ascensor Es la de La de Superstar, eh Está guay Lo que Parece que está cargando el mapa Porque Vete un poco, eh Venga, ahorita ya Si, si Me queda claro que Casey Está llorando No hace falta que me lo diga Veinte veces Ok Gregory ¿Estás por aquí? No, ¿verdad? Me has trolleado, perra ¿Cuño? ¿Y esto? ¿Es Freddy en orden? No, 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 no Sí, pero ¿quién es cabo este Tengo en el sol? Hay mucha gente en comunidad Estoy lleno de raíces también De árboles aquí Nos estamos a tomar por culo ¿Qué coño hacer las raíces aquí? Tengo luz roja aquí, eh Hola Vengo en son de paz Hongos luminosos Hostia, no polla, eh ¿Esto es seco? Qué bonito Oye, 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 oye Esta agua está súper bonita En verdad El agua un poco radiactiva Porque agua rosa, ¿sabes? Pero Se ve bonito No, 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 no Venga Venga Interna pollarda, ¿no? ¿Una ducha aquí? ¿Una ducha de manantial? Es que no haya nada Regal Pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo sabía que tenía que haber algo Cien por cien Este es muy grande Paz token ¿Cómo? Está viejo y desfasado Es un artículo de coleccionista Y va que quiero una moneda, eh Me la meto por el Mira Son unos putos ratas Son unos putos ratas Mira que me la vuelo, eh Fast token Vale, pues esto sí que no me lo esperaba Dos fast tokens La verdad es que no me lo esperaba Y en teoría ya no debe haber más Porque ya revisé En teoría Hola Mira otro Otro fast token de estos será, eh Me estoy rayando De no haber Ningún regalo Salvo uno solo Acabo de encontrar Tres, cuatro Ahora En este lugar Esto es muy raro, eh Path token Esto podrá ser algo Del juego este de FNAF Que era de Pizzeria Simulator Ven a por tus caramelos Ahora te contaré una historia Sobre una madre y un niño Que bebía solo En una cabaña De un bosque oscuro Había un monstruo en el bosque Pero la madre Lo Capturó y lo mantuvo Encerrado en el sótano El monstruo se pasaba la noche Haciendo un horror terrorífico Pero la madre le hacía Le decía al niño Que no se preocupara Porque nunca podría Escapar de allí Después le cantaba al niño Una nana Para que se durmiera Un día el monstruo Dejó de gruñir Y en lugar de ello Escuchó con atención Y se aprendió la nana El monstruo se aprendió la nana O el niño se aprendió la nana Porque el monstruo ya no cantaba Ya no gritaba Requiere un objeto ¿A esto sirven los fast coins? Sí Vale, vale, vale O sea El tío me cuenta historia Al cambio de fast coin Bueno, necesito conseguir más entonces Dame cosas Hostia, ya esto empieza A dar un poquito de mal El rollo, ¿no? Parece el interior De un horno Pero no te extrañes Que me manden fuego ahora No me extrañaría Voy a subir Directamente Que por qué no pillo Las de aquí abajo Y luego subo Porque no me fío Igual después me pillan Una silemática O algo O no puedo salir Y me pierdo la historia Quiero saber Quiero saber El día siguiente Cuando la madre salió A buscar conmigo Y el monstruo Se puso a cantar La nana En el sótano El niño oyó la nana Y Y fue algo Y abrió la puerta Y ese sonido Si vos es el niño, ¿no? Esto no se le habló Hablas así No me fío, ¿eh? Ya no aparece Como que le haga falta, ¿eh? Y ese sonido Igual ya es que La historia terminó Vamos a venir por aquí Ahora Párate, otra vez la risa ¿Son del juego o son de fuera? Es un puta madre Qué mal ruido Esto se parece un poco Al final, ¿no? No, esto va a ser Una de las salas ¡Hostia! Ya ves Ya ves, ya ves, ya ves Aquí es donde estaba Boomstrap Y de esta sala Iban a por mí Por este pasillo Monglomeri por aquí O por el otro pasillo ¿Sabes? Hijos de puta Hijos de puta Tira del cómic Míralo Página de cómic A ver Página de cómic 8 Me estoy cagando Me estoy cagando en su puta madre ¿Cómo que 8? Me están diciendo que me he perdido Entonces 6 Hostia, tú No me he perdido info ni nada, ¿eh? Pues no me las he perdido ni nada, ¿eh? Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Pa, 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 pa Es un hacker Pero la historia del monstruo con la nana no me cuadra mucho ahora, ¿sabes? Rolio Pensaba que le iba a dar algún sentido oculto Pero no le encontré ningún sentido Ahora me quedé rayado con lo de los secretos, ¿eh? Las tiras de cómic ¿Dónde coño están las tiras de cómic? ¿Qué es eso? ¿Y esto? Eso se parece al lugar seguro, ¿no? ¿Gregory? Porque con Gregory caía por aquí, en teoría Y esta era la sala Pero está distinto Tentáculo del block, baby Usar La carretilla de tirar por ahí Soy enano, enano, ¿eh? Enano a nivel de pocho, ¿eh? Esto es muy raro, chico En plan No me dejes interactuar con esa mochila Porque esa mochila tiene muy pinta de... De tocame, ¿sabes? Tío, puto ratón ¿Qué coño pasa? Puto ratón, tío Le estoy dando el botón y no dan, ¿eh? Eh, pero que... Pero no ha funcionado No, espérate aquí Usar la maguena Protocolo de seguridad Desactivado ¿Socuro que quieres continuar? Sí Ok, ahora sí Vale ¿Qué pasa? Se lo ha chupado por dentro, ¿eh? ¡Atapó, puto! ¡Gregory! ¿Me oyes? ¿Dónde está la maquina? ¿Implosionó? Me ha salvado, me ha salvado ¿Gregory? No es Gregory Soy Gregory ¡Una polla! Es que enorme, tú Tú no eres Gregory Tú no eres Gregory ¿Qué eres? Es un endoesqueleto Soy Gregory Soy Gregory Es un endoesqueleto ¿Gregory? Casey, sal de aquí, corre ¿Quién coño es ese? ¿Gregory? ¿Es realmente tú? Quiero decir, realmente, tú Yo me he intentado encontrarte toda la noche No estoy en el Pizza Plex Intenta engañarte ¿Cómo puedes saber que esta vez eres tú? ¿Tienes que salir de ahí ya? Mi bebé tiene acceso a los mapas del edificio Tú solo sigues las instrucciones ¿Qué? 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones es este? ¿Qué cojones es este, picho? ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿A la derecha? Está justo detrás de... No me jodas ¿En serio? ¡Sigue así! ¿Vale? ¡Delete! No puedo correr ¡A la derecha! ¡Sí, sí, sí, no! ¡Ese no lo lee! ¡Ese no lo lee! ¡Ya casi! De puerta Regolita ¡Joder! ¡Oye, tío! Hostia, es que casi toca el derecho, tío Nah, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Es que ya lo he hecho Voy a empezar Pero está hecho de piezas Una mano Tenía mano como de esqueleto con los dedos así redondos y la otra afilada Jamás debería haber entrado Jamás debería haber entrado en el pizza play Esa cosa del socavón te engañó No tengo ni idea de qué es Pero lleva ahí atrapada Lleva atrapada aquí mucho tiempo MXES, el programa de seguridad Se diseñó para mantenerla oculta Pero has anulado la seguridad No es culpa tuya Sé que lo hiciste por mí Para salvarme Pero no podemos arriesgarnos a que nos sigan Lo siento, las haces surcambi ¿Qué coño? Nah, imposible Imposible que sea Gregory Gregory es imposible Que pase esto Es imposible que Gregory nos mate O sea, que nos confine así Imposible No puede ser Tiene que haber algo Casi ¿Casi? Una polla No entiendo ¿Es por qué salió el último Casi, tío? En plan, si no me salto los créditos ¿Pasa algo? Hombre, quiero que me mate Para ver cómo se ve también A ver si se puede ver en tu cuerpo Tiene como pelo, ¿no? No te pierdes nada Solamente dice Casi Creo que he conseguido uno de los finales Y diría que es el final de los más malos O si no, el más malo Si no, dejármelo saber abajo En comentarios que también os estaré leyendo También me parece muy raro Que no hayamos visto a Glamrock Freddy Sino al prototipo De Glamrock Freddy Lo cual se me hace muy Muy raro, ¿sabes? Porque hemos visto a prácticamente todos O a todos, mejor dicho Menos a Freddy, tío Hemos visto hasta el enano cabrón de DJ Tengo mis esperanzas de que posiblemente En uno de los finales buenos Pueda salir el Glamrock Freddy original Y ahí poder gozárnoslo Pero bueno, de momento Esta ha sido mi aventura Por el DLC de Ruin De Final Fantasy Security Breach Gregory, cabrón, te odio Gracias Y nada, por aquí lo vamos a ir dejando Por aquí te dejo el botoncito Para que te puedas suscribir al canal Y por aquí te dejas la campanita Para que no te pierdas nada Por aquí el vídeo recomendado Y por aquí la lista de reposición De Final Fantasy Security Breach Donde vas a tener cositas Tanto del DLC de Ruin Como también del juego original Así que chicos Nos vemos en la próxima Y ya sabes, seguir jugando Adiós